sea a sub n una sucesión de números reales que también es una sucesión de cochi vamos a probar que la sucesión a sub n es acotada para empezar la prueba vamos a recordar que significa el concepto de que una sucesión sea acotada entonces una sucesión a sub n es acotada si existe un número m positivo tal que sucede lo siguiente el valor absoluto de cada término a sub n de la sucesión es menor o igual que m y esto sucede para toda n en los naturales es decir siempre hay un número más grande que cualquier elemento de la sucesión en valor absoluto entonces para demostrar que nuestra sucesión de cochi es acotada pues hay que demostrar que existe una m positiva que satisface esta condición así que para empezar pues utilizaremos la hipótesis de que nuestra sucesión es de cochi para eso voy a tomar un epsilon en particular voy a tomar epsilon igual a 1 para este epsilon voy a hacer correr la definición de sucesión de cochi entonces nosotros sabemos que he dado un epsilon que una sucesión sea de cochi significa que existe un número n natural tal que si tenemos dos naturales n y m mayores que este n que encontramos entonces se va a satisfacer la siguiente desigualdad el valor absoluto entre la resta de a sub n y a sub m es menor que epsilon en nuestro caso epsilon es igual a 1 recordemos que esto es lo que significa ser una sucesión de cochi lo último que obtuvimos fue esta desigualdad ahora recordemos que el valor absoluto de una resta siempre es mayor o igual que la resta entre los valores absolutos de los elementos que están aquí restándose entonces con esta cadena de desigualdades pues como este ya es menor que 1 y este es menor que este pues obtenemos que este de aquí es menor estricto que 1 ahora este valor absoluto que está restando pásenlo a sumar al otro al lado derecho entonces recuerden que esta desigualdad de acá era para cualesquiera n y m mayores que el número n dado por la definición de ser una sucesión de cochi entonces en particular podemos tomar un m que sea mayor que n cuál es el m más fácil que podríamos tomar pues m igual a n más 1 esto claramente es mayor que n entonces voy a poner este m en particular acá y pues la suces la la desigualdad tiene que seguir funcionando pues nada más estamos tomando un m en particular que satisface la definición entonces si yo aquí sustituyo pues obtengo que el valor absoluto de a sub n es menor que el valor absoluto de a sub n mayúscula más 1 más 1 la última desigualdad que obtuvimos fue esta donde aquí sustituye un valor particular para m pero si notan aquí la n es libre esta desigualdad se satisface para cualquier n mayor que n más 1 entonces que me está diciendo esto me está diciendo que yo tengo un número que siempre va a ser mayor que cualquier a sub n en valor absoluto siempre y cuando el n sea mayor que n es decir esto se satisface para n más 1 n mayúscula más 1 n mayúscula más 2 n mayúscula más 3 y así sucesivamente hasta el infinito entonces esto me está diciendo que ya tengo una cota para todos los valores absolutos de la sucesión a partir de n más 1 por tanto ahora tengo que buscar una cota para los primeros n valores eso es lo que vamos a hacer ahora lo que haré ahora será tomar el valor absoluto de los primeros n términos de la sucesión es decir el valor absoluto de a sub 1 el de a sub 2 el de a sub 3 así hasta a sub n mayúscula ya que tengo todos los valores absolutos de cada uno de esos términos como son una cantidad finita son n términos pues puedo fijarme en quién es el más grande de todos y a ese más grande le voy a llamar k k es el máximo de todas estas cantidades entonces pues es claro que k al ser el máximo de cada una de estas cantidades pues k es mayor que todas todas ellas pues es este el máximo de todas entonces el valor absoluto de a sub n es menor o igual que k donde n va desde 1 hasta n mayúscula vamos a hacer un recuento de lo que tenemos ya tenemos una cota para los valores absolutos de cada uno de los términos de la sucesión desde 1 hasta n mayúscula y acá tenemos la otra cota para los valores absolutos de los elementos de la sucesión a partir de n más 1 como aquí n debe ser mayor que n pues estamos empezando en n más 1 entonces si notan ya tengo dominados o agotados cada uno de los términos de la sucesión el único problema es que están siendo acotados por cantidades diferentes aquí pues no sabemos cómo sea este respecto a este pero ya tenemos dominados o acotados los términos por tanto para finalizar lo único que tengo que hacer es pues tomar la más grande de estas dos cantidades ya que si yo tomo la más grande pues esa más grande va a cumplir las dos desigualdades al mismo tiempo así que ya para finalizar voy a llamar como m mayúscula al máximo entre la constante k y esta constante el valor absoluto de a sub n mayúscula más 1 más 1 recordemos que estas son las dos cotas para la sucesión una para los primeros n términos y la otra para el resto de la cola de la sucesión entonces como m es la más grande de entre estas dos cantidades pues es claro que entonces para toda n en los naturales m va a estar por arriba o va a ser mayor que cualquier valor absoluto de cada término de la sucesión pero pues si recuerdan esto es precisamente la definición de que una sucesión sea acotada por tanto aquí termina nuestra prueba la sucesión sea acotada por tanto aquí termina nuestra propia